¡Muy buenas tardes amigos de Más Taekwondo! Estamos aquí con Fernanda Aguirre de Chile que acaba de lograr su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fernanda, ¿cómo te sentiste en este torneo? ¿Cómo te sientes de haber logrado el pase? Estoy feliz, encantada de haber logrado el sueño de mi vida, saber poder clasificar a Tokio. Mi primer combate estuvo, no me sentía muy bien, me sentía un poco con los pies pegados del piso, pero ya el segundo solté todo y lo dejé todo en la cancha. Le ganas a una de las grandes favoritas ahorita en el clasificatorio que era la señorita Carstens de Panamá. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo trabajaste? Porque sabías que te ibas a encontrar con ella de alguna manera. ¿Cómo te preparaste para esto? Bueno, me prepararía igual que todos mis compañeros, solo que mi mente en este segundo combate fue distinta, solo disfruté, viví el momento y confío mucho en mí. ¿Qué pasa ahorita regresando a Chile? ¿Tienes que volver a pelear por el cupo en casa o ya eres tú quien se va a Tokio? No, yo soy la que va a Tokio directamente en mi categoría, en menos 57. Segunda de la historia, si no mal entiendo, de Chile en clasificar, ¿verdad? Sí, segunda. Pues muchas felicidades y enhorabuena. ¿Algún mensaje que le quieras mandar al público de Mastekwondo.com? Bueno, muchas gracias a todos los que confiaron en mí, a mis seguidores, especialmente a mi familia que me apoya a la distancia, que siempre ha estado conmigo y que me dicen que gane o pierda voy a ser siempre su campeona. Pues muchas felicidades y vamos a estar siguiéndote muy de cerca rumbo a Tokio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.